Episodio 16. El bosque de los animados. Otro por, Kross. ¡Héroes Pumbo! ¡No arrepentidme! ¡No arrepentidme! ¡No arrepentidme! ¡Vamos! ¡No arrepentidme! ¡Mascara del enemigo! ¡Necesitar trabajo nuevo! ¡Crupar empleo! ¡No arrepentidme! ¡No arrepentidme! ¡No arrepentidme! ¡Mascara del enemigo! ¡Bueno junto! ¡ treatedy." ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Argullo herido! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Wow, el Crash! ¡Ecampo! ¡Esusków, ganahorias! ¡Boedor delíjoso! ¡Hace el sopa! ¡Gracias!